La tasa de desempleo vuelve a bajar y ahora se ubica en un 15.3%. Muchos siguen desempleados, pero también en el último año muchos consiguieron un trabajo. La última medición trimestral del desempleo realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC indica que el desempleo bajó a 15,3%. Hace un mes, la medición ubicó esta tasa en 16,4%. Esto significa que 378 mil personas están desempleadas. La cifra es alta y preocupante, pero también se debe destacar que en el último año 142 mil personas salieron del desempleo. Si bien es cierto, ha habido una recuperación del empleo en el país, aún es insuficiente para alcanzar los niveles que tenía antes de la crisis. También la economía se ha venido recuperando, el Banco Central ha señalado que los niveles de producción incluso están iguales, o cercanos a los del año pasado, no obstante, las tasas de desempleo aún continúan por encima de los niveles del año pasado. Es decir, el desempleo o el empleo más bien no se ha venido recuperando al mismo ritmo de la economía y esto es normal. Las mujeres siguen siendo el principal rostro del desempleo. Son 200 mil, mientras que los hombres son 178 mil. Por otra parte, más de 700 mil personas están trabajando en alguna actividad informal. En el caso de la población con empleo informal, este es uno de los sectores que más empleo perdió durante el 2020 y es el que le ha costado mucho más recuperarse. En este momento se ubica en un 44% la tasa de informalidad, mientras que en periodos anteriores, antes de la crisis, llegaba incluso al 47%. Esto significa que ha habido una pérdida importante de empleos informales y en los últimos años, pero con respecto al año pasado, ha habido una recuperación. Es decir, hay algunos empleos informales que se han venido generando, no obstante, es todavía insuficiente para alcanzar los niveles de informalidad que teníamos antes de la crisis. La cantidad de personas en esta condición aumentó en 104 mil en el último año.